Si notáis que la presentación está hecha sin energía, el motivo es porque veníamos de estar cuatro horas explorando el Museo de las Artes y las Ciencias, así que tuvimos que sacar todas las fuerzas que nos quedaban para visitar el Oceanographic en las próximas horas. Hoy en el día de hoy nos encontramos en el Oceanographic de Valencia. Acabamos de entrar y lo primero que nos encontramos a bajar las escaleras mecánicas es una guardería de mantas y tiburones. Por este lado nos encontramos unas medusas que pueden llegar a medir 4,5 metros de largo. Aquí tenemos estos huevos de tiburones. Son huevos de tiburones de Port Jackson. Aquí tenemos más medusas que está llegada a una medusa más común, que es la que suele haber en las costas y es muy poco letal, muy complicante. Si te rota te deja la piel un poco roja y mide como mucho 15 centímetros. Mirad, chicos, mirad. Estos son plásticos hechos medusas, han hecho la forma de medusas y le han puesto colorines y dulcesitas. Está chulo, chulo, chulo. Todo esto es para que nos conciencemos de que dejemos de echar mierda al mar. O sea, es que solo echamos mierda al mar. Así nos estamos cargando el planeta. Aquí estamos justamente donde están las costuras. Mirad, chicos, aquí tenemos unas copas a ver si puedo encontrar un sitio donde se ve mejor. Mirad, chicos, aquí tenemos un tiburón leopardo. Una estrella de mar ahí. Allí al fondo tenemos una estrella de marmoradas. Una estrella de coral. Y la vida es lo que tenemos aquí. Justamente una estrella de mar. Hola, señor pez. ¿Se ha buscado donde estaremos? Después de ver el tiburón leopardo, vamos hacia las zonas donde están las arañas, parece. Aquí tenemos una reproducción a tamaño real. Después de haber visto los peces en el tiburón leopardo, seguimos hacia adelante. Aquí nos encontramos con esta, yo creo que era una araña, pero no, es un cangrejo que mide 3 metros 60, ¿vale? Y es a tamaño real. Es impresionante. Aquí nos dicen, se explica un poquito las características de este cangrejo. Aquí tenemos un pez piña que en su mandíbula tiene unas bacterias bioluminiscentes que es para atraer a sus presas. Es impresionante. Y por aquí arriba, a ver si puede aparecer el pez. Mira, mira, aquí viene el pez. Este pez aquí tiene una cara muy graciosa. No se ve muy bien. Pero tiene una cara muy graciosa. Es un pez cofre. En la siguiente pecera tenemos un cangrejo cajerola. La verdad es que bastante extraño. Y aquí tenemos unos pezquillos que parece que están, no sé, no nadan. O sea, se quedan ahí, estáticos. Es el pez mandarín. Y ahí tenemos una langosta. Eso es una langosta, chicos. En la película de Buscando a Nemo había una especie de tiburón con una bombilla arriba. Pues aquí tenemos el tiburón en sí. No se ve mucho. Y chicos, como en este canal me gusta traeros lo mejor siempre. He conseguido la colaboración de un gran personaje de Disney. Que se me está escondiendo por ahí. Es la señora Dori. Hola, soy Dori. Por ahí está Dori. Es un poco tímida. Es un poco tímida. Es que sufro pérdidas de memoria a corto plazo. Veis este pedazo de pez. Este es el pez Napoleón. Estamos yendo ahora mismo hacia la sección del Mediterráneo. Está lloviendo un poco porque está el cielo bastante oscuro. Pero bueno, somos valientes y nos atrevemos con todo. Con todo. Lo que nos podemos encontrar cuando entramos a la sección del Mediterráneo son medusillas. Mirad qué bonitas estas medusas con los tentáculos morados. Bueno, lo que veis que está ahí aferrado a esas zonas círculares son mini medusas. Y estas chiquitinas es la mini medusa. Vamos abajo. Muy chiquitina, muy chiquitina. A la pena se ve la cámara. Muy chiquitina, muy chiquitina. A la pena se ve la cámara. Aquí, escondido, tenemos una mini manta rayada. Después de estar con las medusas, vamos hacia el aviario. A ver qué nos podemos encontrar en el aviario. Hace un día un poco malo para venir. También os aconsejo que si podéis venir entre semana, de lunes a jueves mejor, porque ahora hay muchísima gente. Entonces, para ver las cosas es más difícil. Vamos hacia el aviario que imagino que será esa bola enorme. Ya estamos en la zona del aviario. A ver si... No se ven las aves. Mira, ahí tenemos flamencos. El aviario tiene una malla para que no se escapen los pájaros. Entonces... Bueno, los pájaros no. Mejor dicho, las aves. Entonces es difícil grabarlo y que se vea todo bien. Y además se está haciendo ya de noche. Aparte que el día de hoy ha sido nublado, entonces no puedo grabar muy bien. Y el edificio que tenemos atrás es el Kaisaporum, si no me equivoco. Vale. Que está en reformas. ¡Feliz! 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 ahora después de este gran ejemplo que nos ha dejado los delfines vamos a seguir hacia la parte de atrás del oceanografía y justamente detrás del restaurante submarino que a ver si tenemos suerte y podemos venir esta no estacionada aquí yo os lo enseño pues nos queda toda esta parte de allí y vamos a ver vamos a ver aquí chicos se pueden leer mejor los flamencos que descansan sobre una patrita con mala cara no tranquilos no voy a hacer nada saluda saluda a paquito paquito saluda paquito chicos no nos quiere saludar yo lo he intentado pero no nos quiere saludar una lástima vamos a seguir por allí atrás ya estamos terminando de ver el oceanográfico ha sido un día hoy bastante intenso porque también en el mismo en este mismo día hemos ido a ver el museo de las artes y las ciencias ya ha sido un día intenso que el museo de las artes y las ciencias son cuatro horas mínimas viéndolo y esto son otras cuatro o cinco horas bueno chicos ahora como podéis comprobar esto parece un club eso quiere decir que estamos en la zona de las de los animales del ártico ahí abajo tenemos de lugar y llegamos al final del oceanográfico con los tiburones y además esto no está muy bien hecho ya y van a cerrar en poquito tiempo y Mirad, ahí hemos encontrado dos minis de ciburones Ahora sí ya son más grandes que un brazo de una persona Y chicos, chicas, ya nos estamos yendo hacia el hotel Llevamos desde las 12 de la mañana hasta las 7, que creo que son 7 de las 8, 7 y 20 de la tarde Caminando Y ya apenas hay gente en el Oceanographic Así que ya nos despedimos hasta lo mismo dentro de un rato Que volvemos para ir a cenar al restaurante de los pececillos Y bueno, chicos, ya estamos en el hotel Vamos a descansar un poquito porque llevamos una paliza muy, 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 muy grande Os recomiendo que si venís a Valencia y venís a ver Tanto como el museo como el Hemisféric, que no hemos ido esta vez Porque no nos daba tiempo Tanto como el Oceanographic Os lo repartáis en varios días El Hemisféric, que es el cine, digamos, 3D Si se puede compaginar O sea, podéis ir al Hemisféric y, por ejemplo, al museo O al Hemisféric y al Oceanographic Si se puede ir en un mismo día Pero el Oceanographic y el museo Es una matada hacerlo el mismo día Es una matada porque En el museo no paras No paras literalmente Ni te sientas ni nada Y aún así Nos hemos ido porque se nos echaba el tiempo encima Y no podíamos ver el Oceanographic Y ya en el Oceanographic Tampoco paras Hemos parado simplemente a ver la exhibición de los delfines A tomarnos algo y poco más O sea, es recomendable que os lo hagáis durante todo un día Una visita durante todo el día en el Oceanographic o en el museo Lo veáis tranquilos Y no tendréis tanto cansancio como el que yo tengo ahora mismo Y todavía nos queda ir al restaurante O sea, vamos a ver Vamos a ver si todavía quedan huecos Y chicos, chicas No nos podía salir todo bien en el día de hoy Y cuando hemos ido a reservar ahora En el restaurante submarino Nos hemos dado cuenta De que ya no hay Reserva para hoy Ya sería para el domingo 6 Que es mañana Y nosotros ya mañana Nos volvemos para Madrid Mal hecho por nuestra parte Por no haberlo reservado esta mañana Porque también teníamos pensado Al principio teníamos pensado Ir a comer Y como se ha alargado tanto la cosa Al final hemos decidido Que bueno Que por la noche Pero no Tampoco Ni de día ni de noche Así que lamento esto De que no podáis ver El restaurante submarino Porque la verdad Que las fotos que he visto Son impresionantes Así que Os prometo Que volveremos Y comeremos En el restaurante submarino Del Oceanographic Por aquí se acaba Nuestra aventura En Valencia En la ciudad de las artes Y las ciencias Y nos vemos En un próximo vídeo Que donde será No sabemos No sabemos Tenemos pendiente Un viajecillo por ahí Muy 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 guay Pero no sabemos Donde será Así que Hasta la próxima Necesito Estar cinco años En la cama A ver